Se dejó la maluca La grabó Noche Gracias, que no te pasas como que no te llamas, aquí está el umbligo Aquí está el umbligo, le he llevado Dímelo, venga Niña, ¿usted? Niña, niña Soyla Niña Soy Luri Déjale, mamá ¿Dónde vas? Niña Soyla, aquí estoy yo, hombre Se la vamos a meter Cuidado La laruca, está bien, ¿verdad? Bueno, no, no No, no, no No, no Yo la voy a buscar ¿En qué comienzo, hija? jajaja no cuando yo le dije comienza así de a 6 no me gusta porque no ve así de a 6 así ve colosa cuántas tortillas? come le creen a charles que solo una de estas patinas como ese de patidor vamos a ir a ir a una dos tres cuatro y no más dos tortillas, un aplauso para ella no que malo, usted es la mala espérese gritele pejito, gritele pejito gritele pejito, gritele pejito gritele pejito pues si a eso voy a ir cuando le digan alto, alto otro, otro otro, otro arriba 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 ah ay dios ella quiere el palo pero de la piñata no pero está bien oscura no es una cosa que ella importa mire para abajo para abajo para abajo para abajo cuéntate ¡Arriba! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Yo me quito! ¡No voy a hacer! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Ay! ¡Qué onda! ¡Bien! ¡Ajá! ¡Le asustaba! El pueblo salvadoreño tiene el cielo por siempre. El pueblo salvadoreño tiene el cielo. ¡Ladrona! El pueblo salvadoreño tiene el cielo. 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 ¿Qué le pasó? ¿Se asustó? Me quemé. O sea, qué madre. ¿Qué di? Me quemé. ¿Es verdad? ¿Es serio? ¿Es verdad? ¿Es verdad? ¿Es verdad? Pura princesa de Beren aquí. Imagino que la ven. ¿Y solo mujeres grandes? ¿Ustedes pueden volcar? ¿Tú? 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 Pero regresamos con el siguiente video, señores. Que le van a reventar la piñata de las niñas. Ok, ya volvemos. Bye.